Buenas noches, bienvenidos a la presente emisión del noticiero de los dominicanos. Les saluda Susi Caraballo. Arrancamos de una vez. Leonelistas y danilistas difieren sobre el resultado de la encuestadora CIL Latinoamérica que otorga 51% a favor de la reelección. Le digo yo a ustedes que el candidato va a ser Leonel Fernández y el presidente va a ser Leonel Fernández. No se lleven de voces a goleras. ¿Voces a goleras cuando las encuestas no favorecen? Eso es eso. Oye, Leonel está arriba en todas las encuestas que yo conozco. ¿En la de ustedes o en las reales? En las reales. Una encuestadora conocida por todo el mundo, una encuestadora que diría yo que en todos los niveles ha hecho encuestas y que la han aceptado todo el mundo, en ese sentido entonces no hay por qué no aceptarla. Cuando hace una encuesta que lo que hace es repetir o dar números por debajo de las otras encuestas que dan al presidente Danilo Medina por encima, lo que pasa es que a veces, como estamos en un debate y en la creación de una imagen de quién tiene más fuerza o menos fuerza, se dice eso, pero en su adentro, ellos saben que el presidente Danilo Medina está mucho mejor como está ahí. Senador, pero cuando las encuestas favorecen a Leonel, ustedes hablan muy contentos, muy alegres, también refierense al tema ahora. Y ahora no tengo nada que decir, que hablen lo que... No, no, no me da credibilidad a esta encuesta. Yo no sé qué encuesta es. Será por... Sí, sí. Sí, sí, sí. Ni la conoce. No sé qué encuesta. Ni la ha leído tampoco. Será por temor, porque hay muchos que dicen que ahora lo que... La primera corriente de Leonel sienten temor a hablar de las encuestas que se publican. ¿Y qué dice de los contrincantes, de los demás candidatos? ¿Qué dice de los contrincantes?